Muy buenos días para todos nuestros compañeros de trabajo, un saludo muy especial a la señora vicefiscal, a los señores directores, a todas las familias de nuestros inmortales, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, en esta celebración de los primeros 26 años de nuestra entidad. Es un día realmente muy especial para esta gran familia de la Fiscalía General, por varios motivos. En primer lugar, porque empezamos un nuevo lustro de existencia, ya hemos pasado nuestras bodas de plata y ahora vamos hacia nuestras bodas de oro. Y es este grupo humano, vivo y edificante, el que habrá de conducir a sus primeros 50 años a la Fiscalía General de la Nación. Y por supuesto, es un momento también para conmemorar, invocar la memoria de los compañeros de trabajo que en el ejercicio de sus responsabilidades han ofrendado su vida por la justicia. Y por ello, hoy rendimos también un homenaje a nuestros inmortales, que para siempre han quedado en esta plaza como testimonio de nuestros primeros 25 años. Dijimos que esta sería la fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y gracias a ustedes lo estamos logrando. Con la gente de la fiscalía, porque mantenemos una política que aspiramos extienda a todos los funcionarios de reconocimiento y de promoción en sus propias actividades misionales. ¿Cómo me satisface decir hoy públicamente que al… la proximidad de cumplir ya los primeros dos años de gestión en la fiscalía, que lo será este próximo primero de agosto, he logrado ascender a 4 mil 771 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Todo a partir de escaleras que rigurosamente observamos desde el Departamento de Recursos Humanos y desde el despacho de la señora Vicefiscal y de la Fiscalía, en el afán de darle una oportunidad de ascenso a cientos y a cientos y a cientos de funcionarios que a lo largo de estos lustros han explorado una posibilidad de promoción en su vida profesional. Por supuesto que en la medida en que avanzamos en una política de estas, termina siendo más exigente, porque quisiéramos que se extendiera a todos nosotros. Pero decir que el 20% de los funcionarios ya han sido de beneficiarios de esta política de reconocimiento es un principio de satisfacción para quienes regentamos hoy la vida de la Fiscalía. En segundo lugar, me interesa el bienestar de ustedes. Por eso hemos convenido con la Dirección Ejecutiva y con el Departamento de Recursos Humanos que antes de terminar este año podamos poner en marcha varias políticas en beneficio de nuestros funcionarios a lo largo y ancho de todo el país. En primer lugar, asegurándonos que nuestra caja de compensación nos ofrezca multiplicidad de servicios de confort para los funcionarios y para todas sus familias a través de los programas recreacionales y de bienestar que ellos ofrecen. Y vamos a poner, como ya lo estamos haciendo, a competir a las cajas de compensación para que le ofrezcan a los servidores de la Fiscalía el mayor número de beneficios que sea posible con cargo justamente a la vinculación de la Fiscalía a esas cajas de compensación. No podemos permitir que nuestra relación se vaya adormeciendo y se convierta en una costumbre en donde no le exijamos cada día más a las cajas en beneficio de todos ustedes. Estamos próximos a reinaugurar nuestra cafetería, que es el centro de encuentro de todos nosotros, particularmente a la hora del almuerzo que ha sido rediseñada para que tengamos mayor confort y, por supuesto, queremos que con ocasión de las vacaciones colectivas podamos ofrecer unos paquetes de vacaciones a ustedes y a sus familias en los tiempos de recreación que se merecen de fin de año. Nosotros somos 25 mil funcionarios y si pasamos a una fase de vacaciones colectivas el área de bienestar tiene que preocuparse por formar paquetes de viajes turísticos a San Andrés, a la Amazonía, a Cartagena, a los Estados Unidos principalmente que nos permitan obtener unos descuentos de masa de los cuales puedan ser beneficiarios todos ustedes y todas sus familias. Ya hemos recibido respuesta inicial de unas 450 personas que entrarían a formar parte de estos paquetes vacacionales que son prueba del ejercicio de bienestar para el periodo vacacional que queremos poner en marcha también en beneficio de todos nuestros colaboradores. Y, por supuesto, una de mis grandes ilusiones es que podamos desarrollar más un concepto de solidaridad solidaridad en la familia de la Fiscalía General de la Nación. Y esa solidaridad se logra a través de muchos instrumentos como las cooperativas, los fondos de empleados, los fondos mutuos que deben fortalecerse en la vida existencial de la Fiscalía General de la Nación. En esa materia he dado instrucciones muy precisas al Departamento de Recursos Humanos y de Bienestar Social para que exploremos el relanzamiento institucional de estas modalidades de solidaridad que en tantas instituciones cumplen tan buenos propósitos y ejecutorias y que nosotros requeriríamos como un complemento del ejercicio, digo, de la solidaridad y, por supuesto, del necesario bienestar de todos los colaboradores. Este será un año de desarrollos institucionales maravillosos. El proyecto Evoluciona empezó ya en el día de ayer en Bogotá, en Cali y en Ibagué. A través de este ejercicio de arquitectura institucional esperamos que nuestro sistema operacional nos produzca los mejores resultados en beneficio de las tareas que nos han sido asignadas por la Constitución y la ley. Es una verdadera revolución tecnológica la que esperamos tener al servicio de la comunidad y al servicio de nosotros mismos porque en la medida en que esas bases tecnológicas estén completamente actualizadas y sean el centro del trabajo operacional de todas las fiscalías tanto papel y tanto trabajo nocturno y extra que nos toca hacer diligenciando formatos y planillas de estadísticas necesariamente desaparecerán porque serán los computadores los que van a proveer toda la información que requiere la Fiscalía. Esperamos a fin de año tener todas las direcciones seccionales trabajando en línea en el proyecto Evoluciona que nos va a entregar, entre otros resultados, los siguientes. Primero, política de cero papel Sueño con que llegue el día en la Fiscalía en donde no se movilice un papel entre nuestras oficinas y todas las comunicaciones sean de manera virtual como lo hacen hoy todas las organizaciones modernas y la Fiscalía tiene que ser ejemplo en estas materias en el sector público. Detrás de esa política la implantación, por supuesto del expediente digital que será igualmente una realidad entre nosotros y será uno de los grandes legados que deba recoger la Fiscalía como resultado de nuestra gestión de administración. Pero algo muy importante la posibilidad de asociar casos desde el momento mismo en que las denuncias llegan al conocimiento de la Fiscalía. Es algo privilegiado lo que vamos a observar a partir de ahora todos nosotros. El caso de un mismo victimario de un mismo delincuente que comete uno y otro y otro y uno más de delitos en su intercrímenes en su vida criminal y cada delito de esos nos llega a un fiscal distinto de conocimiento a un fiscal local en Bogotá a un fiscal local en Soacha a un fiscal local en Zipaquirá pero él tiene un mismo tiene una unidad de designio tiene una forma de actuación que nos permite con un solo investigador con un solo fiscal esclarecer cientos de casos que ha venido cometiendo como ocurre por ejemplo con las bandas criminales. Les recreo con un ejemplo para que ustedes se formen una opinión de este tránsito a lo que con cierto estereotipo se llama la Big Data o la memoria artificial hoy nuestros sistemas operacionales ya pueden hacer estos ejercicios de inteligencia artificial sobre bases de datos no estructuradas es decir sobre los interrogatorios sobre las declaraciones sobre las entrevistas que aparecen en textos no estructurados que no son bases de datos inteligentes y el propio sistema ya puede leer todas esas fuentes de información. Eso nos ha permitido un caso que quiero que quede en la memoria de ustedes para siempre y para que vea lo que son capaces de hacer sus compañeros de trabajo ni un solo contrato de asesoría externa esto lo hizo el talento de la fiscalía de Cali de Ibagué de Barranquilla de Medellín Nuestros ingenieros nos han dado la posibilidad de que podamos por ejemplo frente a una denuncia típica que tiende a ser en masa reconocer que un delincuente ha cometido más de 100 delitos y poder investigarlos bajo un solo expediente o carpeta como llamamos conexadas todas las investigaciones un ciudadano argentino que dice haberse ganado la lotería en la noche anterior que está solito el pobre en Bogotá viene a hacer una actividad profesional de su empresa en Argentina toca las puertas de algún samaritano en esta ciudad o en Soacha o en Zipaquirá donde lo hemos terminado descubriendo y le dice mire yo me gané la lotería usted me puede ayudar esta es una ciudad muy insegura ¿cómo puedo cobrarla? se hace a la confianza de ese ciudadano el ciudadano como buen colombiano verifica si el tal billete de la lotería es el del premio mayor que él dice haberse ganado y en efecto en Google aparece o en fuentes abiertas que ese es el número ganador luego le da una credibilidad enorme al dicho del delincuente se gana la confianza del particular le ofrece por supuesto un porcentaje del valor del billete de lotería y al cabo de las horas o de los días gracias a esa confianza ha tocado las puertas de su casa de su oficina y lo ha dejado en pañales al ciudadano y así viene estafando una y otra vez a lo largo de años al punto que varias de esas investigaciones oiganme bien estaban ya prescritas el primer ejercicio que hemos hecho con Watson que es el programa de memoria inteligente de memoria artificial nos ha permitido establecer la existencia de 72 casos en donde actuó la misma persona con el mismo método defraudatorio lo tenemos identificado y esperamos a buen recaudo de la justicia por acción de la fiscalía algunas de estas algunas de estas estafas de estas actividades delincuenciales terminaron siendo pasar pasaron los años fueron defraudatorios y esa memoria inteligente nos permitió decir bueno pero si actuaba como argentino podría haber actuado bajo otra nacionalidad hicimos ejercicios de inteligencia artificial y teníamos denuncias del mismo personaje que unas veces actuaba como argentino otras veces como boliviano otras veces como ecuatoriano y otras veces como peruano y ese es un caso que ya tenemos asociado y pongan ustedes a recrear su mente de todo lo que seríamos capaces de hacer o vamos a ser capaces de hacer con el ingreso de la fiscalía general de la nación a la big data somos modelo público a nivel latinoamericano en los organismos de investigación con el acceso a estos sistemas de inteligencia artificial y ya lo estamos haciendo con las defraudaciones al FOSIGA y ya sabemos a través de qué IPS mayoritariamente es que se están haciendo las defraudaciones y a través de qué personas y así vamos a seguir avanzando dando resultados cada vez más contundentes gracias a quienes a ustedes porque ustedes en contra de todas las expectativas que dirían que esto no era posible fue el talento de la fiscalía general de la nación la que fue capaz de poner en vigencia estos modelos de asociación a todos los ingenieros de la fiscalía a todos los responsables de esta actividad nuestra gratitud hoy y para siempre gracias y seguimos trabajando en la mejora de nuestra infraestructura nos van cogiendo los años claro ya son 26 nuestro búnker hay que readecuarlo han visto ustedes que estamos metiéndole la mano para que ustedes tengan mayor acomodo en su actividad mayor sosiego en el ejercicio de sus funciones espero que lo que estamos haciendo en el EFE se extienda y que mantengamos completamente adecuado y modernizado todo el búnker y lo mismo estamos haciendo en Villavicencia donde acabamos de inaugurar bueno yo no hago inauguraciones la verdad donde acabamos de abrir al servicio al público las instalaciones San Andrés Cartagena estamos abriendo una URI lo estamos haciendo al término de esta de este mes en Cúcuta todo un edificio que hemos logrado construir para albergar a todos nuestros servidores de Cúcuta en un proyecto que no se ha tomado los 12 meses fuimos capaces ese es otro modelo de gerencia pública que esperamos poner en vigencia a partir del próximo primero de agosto en la ciudad de Cúcuta en fin buenas noticias pero sobre todo buenos deseos lo que queremos es que y ojalá en los dos años que nos restan esta impronta por la gente de la gente y para la gente quede arraigada para siempre y como esta es la fiscalía de la gente loas a la memoria de los inmortales a toda esa generación de servidores de la Fiscalía General de la Nación que pusieron por encima de su propia existencia el valor de la justicia en honor a ellos un minuto de silencio de la Fiscalía 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 Muchas gracias gracias